Hola, voy a mostrarte en este vídeo una serie de maniobras de automasaje para toda la musculatura anterior de la garganta y del cuello. Decía de la mandíbula porque realmente es la musculatura inferior que está debajo de la mandíbula y luego la anterior del cuello. Y es que siempre trabajamos y estamos obsesionados con la musculatura posterior del cuello, que son los músculos que más sufren. Y sin embargo, trabajar la musculatura anterior puede servirnos a su vez para que mejoren estos problemas de atrás, ya que los músculos anteriores, como veis en esta lámina, son los que tiran hacia adelante del cuello. Muy importantes los escalenos, unos músculos muy potentes en la zona anterior del cuello y toda la musculatura que va desde la mandíbula hasta helioides y luego de helioides hacia abajo. Todo esto vamos a trabajar en estos automasaje. Vamos a verlos con las siguientes maniobras. Vamos a comenzar con una maniobra desde debajo de la mastoides de izquierda y derecha, que son esta zona de aquí, justo detrás de la mandíbula. Vamos a partir de ahí hacia el hueso yoides, hacia el centro, hacia la nuez. Partimos de ambas esquinas, pulgar y dedo-corazón y lento, profundo, vamos hacia el centro. Podemos hacerlo también con las dos manos, partiendo justo ahí debajo de las orejas. Bajamos hacia dentro. Partimos de ahí, bajamos hacia dentro, hacia el centro. Segundo tipo de maniobra, vamos a partir de toda esta zona de aquí, de la mandíbula, también hacia abajo, hacia el hueso yoides. Profundizamos y bajamos. Bien, entrando bien, veis que aprieto. Y bajo, 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 estirando a la vez, llevando hacia arriba la mandíbula. Subo, 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 subo. Puedo incluso protruir la mandíbula hacia delante. Y vais tirando ahí. Podéis hacerlo un poco más lateral, a un lado o al otro. Y el tercer tipo de maniobras van a ser para toda la musculatura lateral, anterior, del cuello. Los escalenos, fundamentalmente. Partimos igualmente desde ahí, desde debajo de la oreja. Y podemos apoyarnos en las dos manos. Vamos profundizando, tirando hacia abajo. Veis que a la vez yo llevo la cabeza, la lateralizo, la roto ligeramente para poner en tensión los tejidos. Y tiro, 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 profundizo, 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 ¿sí? Profundizo, 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 lento, profundo, intenso. Incluso más lento, ¿eh? Se puede hacer el pase más despacio, bajando más poco a poco, ¿sí? Toda la zona anterolateral del cuello, por supuesto, en los dos lados. Podemos echar un poquitito de aceite, un poquitito de crema o incluso no usar nada de crema para que resbale lo mínimo posible. Porque si resbala demasiado se nos va a ir toda la energía en esa, ¿sí? En esa crema. Tampoco que esté tan seco que no consigamos, ¿sí? Que no consigamos mover los dedos o incluso que por la pura sequedad resbale también demasiado. Hay que ir jugando, ¿sí? Con la cantidad justa en una gotita, una gotita de crema o de aceite puede ser más que suficiente. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, espero que lo practiques, espero que te ayude a sentirte mejor. Ya sabes que puedes dejarnos comentarios para contarnos todas estas experiencias con estos automasajes. Y además te animo a que visites y encuentres muchos más automasajes, estiramientos, ejercicios y consejos. ¿Dónde? Aquí, en este tu portal de fisioterapia online. ¡Suscríbete al canal!